5 5 3 4 3 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 3 2 3 3 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Abrela! ¡Vamos! ¡Abry! ¡Libertad! ¡Más! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡Bien no hay nada! ¡Bien no hay nada! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias よう�! ¡Gracias! ¡Gracias olmaz! ¡Gracias a todos! ¡Mase a todos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!